Los accidentes de tránsito continúan dejando personas fallecidas y lesionadas. La noche de este pasado martes, una joven sufrió lesión en una de sus extremidades, después de la imprudencia de un sujeto que se dio a la fuga y que conducía una moto pulsar placa MY2492, la que fue abandonada en el lugar, mientras la joven fue trasladada por miembros de la Cruz Roja hasta el Hospital San Juan de Dios de esta ciudad de Estelí. Se atendió a la joven Ana Mejía, de 23 años de edad, quien se movilizaba en una motocicleta. Esta fue una colisión por el sector de la Pelota del Centenario. Esta joven presentaba lo que era un trauma de tobillo. Fue atendida en el lugar, estabilizada y trasladada en condición estable hacia el Hospital San Juan de Dios. ¿Este accidente fue en motocicleta? En motocicleta, aparentemente, ¿verdad? Fue un accidente de dos motocicletas y la otra persona, el otro conductor de la motocicleta, se retiró del lugar. Eso quedó en manos de la Policía Nacional. La Cruz Roja en Estelí le preocupa cada vez más la rápida escalada de las atenciones causadas por los accidentes de tránsito y que se han vuelto en un gran problema de salud pública al que no se presta la debida atención por las mismas personas que circulan a diario en motocicletas. Como Cruz Roja sabemos que esta es una pandemia también, ¿verdad? Es una pandemia en lo que son los accidentes de tránsito donde influye bastante lo que es el estado de ebriedad, el exceso de velocidad y no respetar las señales de tránsito. Como decimos, se está incrementando un poco lo que es el accidente en motocicleta, ¿verdad? Por no respetar las señales de tránsito, el uso indebido del casco de seguridad, pues que es muy importante. Sabemos que todo impacto en motocicleta, al impactar la cabeza, pues es un punto débil y puede llegar a fallecer la persona, pues como tuvimos el caso del accidente que cubrimos también en la sirena, que lamentablemente pues la persona falleció en un hospital de Managua. Para los cruzrojistas es preciso actuar de inmediato para evitar la mortalidad, que afecta principalmente a los jóvenes, pues al conducir una motocicleta se requiere de gran responsabilidad al momento de circular. Es un medio rápido para transportarse, un medio económico también, ¿verdad? Pero también es muy peligroso, o sea, la motocicleta debe ser conducida, ¿verdad? Por personas responsables, ¿verdad? Que estén muy entregadas en las señales de tránsito, ¿verdad? Y es muy importante seguir siempre las recomendaciones de la Policía Nacional, que siempre está ejerciendo planes. Igual el llamado nosotros también, como Cruz Roja, ¿verdad? A respetar las señales de tránsito, porque recordemos que a veces vienen fechas claves y se incrementan bastante los accidentes y le pedimos pues a la población que acate las recomendaciones de la Policía Nacional. Para el Noticiero Telenorte, con imágenes de Adolfo Pérez, les informó Harold Olivas.